Cuba Información La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa La niña bonita, traviesa sin riendas, cubana de pura cepa Yo voy a ser breve en algunos datos biográficos de ellas Para presentarla, porque yo realmente lo que quiero decir Me hubiera gustado traerlo en una grabación Que en su propia voz no Es una entrevista que ella hizo a los 50 años del Moncada O sea, cuando el acto del 50 aniversario Muy interesante Y bueno, la voy a decir en mi voz O sea, la voy a decir como si fuera ella esa entrevista Pero no puedo dejar de mencionar algunos datos generales Para los que no la conocen del todo Melba Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Y diputada a la Asamblea Nacional Fue una de las dos mujeres que se unieron a Fidel Castro En los famosos ataques de 1953 En las guarniciones Moncada y Carlos Manuel de Céspedes Con el fin de dar un impulso a la revolución Contra la dictadura de Fulgencio Batista Yo, hay una anécdota Pino, por ejemplo, me preguntaba a alguien Oye, acuérdate del acto de Melba Yo le decía, no, acuérdate del acto Y yo le decía, sí, sí, estoy preparando lo de Aide No, que es Melba Y yo, pero es que yo no puedo separar Aide de Melba O sea, es un binomio Ahora mismo yo le decía a Luisa En la foto que escogieron para el cartel Están las dos O sea, es que es así Porque fueron amigas entrañables Además heroínas del Moncada Y las primeras mujeres que realmente entraron en la clandestinidad A partir del Moncada Y bueno, después en la Sierra Maestra Se sumaron otras Pero ya fueron las primeras Nació el 28 de julio de 1921 en Cruces En la antigua provincia de Las Villas En el centro de Cuba En una familia realmente de estirpe mambiza Fue una familia padre y madre Se integraron después en la lucha clandestina La apoyaba mucho la madre Ella fue abogada Se graduó en el 43 en la Universidad de La Habana Participó activamente en la lucha Contra la tiraría batistiana Siendo de las primeras en integrar las filas Del movimiento revolucionario Y junto a Aide Santa María Estuvo entre los combatientes De la gesta del 26 de julio Fue testigo de la salvaje tortura Y asesinato de sus compañeros Ustedes saben que Aide está la escena El capítulo ese horrible De que hay las dos ya prisioneras Después del asalto al cuartel Moncada El hermano de Aide, Abel Santa Marina Y el novio de Aide Boris Luis Santa Coloma Que fueron torturados Y para que ella hablara Que ellos no confesaron nada Le presentaron a Aide Sobre todo En una palangana Los ojos de Abel Un ojo de Abel Y restos de genitales de su novio O sea, ese nivel de sanguinario Y ella dijo así firmemente Si ellos De esa manera No hablaron Con esa mutilación Mucho menos Van a sacarme a mí O sea, fue una actitud Que marcó Marcó mucho La valentía De esas mujeres Y que fue ejemplo En definitiva Para el resto Y después Bueno, ella fue después De eso Condenada a prisión En el Reclusorio Nacional Para Mujeres de Guanajay O sea, después del asalto Al cuartel Moncada Melba tuvo un papel decisivo En la recopilación Y organización De las notas de Fidel La que iba logrando Sacar del presidio modelo Bueno, ella es la que La iba compilando Y recoger en definitiva Su alegato Que fue la historia Maxol Verán O sea, ella tuvo Un papel ahí importante En mayo del 55 Participó en la reunión Celebrada en el barco El Pinero Que trasladó A los amnistiados De la isla de Pinos Y bajo la dirección De Fidel Se decidió el nombre De 26 de julio Para el movimiento Y además Integró su primera Dirección nacional Fue a México Se trasladó a México Donde también Tuve importantes misiones En la despedida Por ejemplo Del Granma Los preparativos La despedida De los expedicionarios Después se incorporó Al ejército rebelde Y a la sierra En las filas Del tercer frente Mario Muñoz Monroy Dirigido por el comandante Juan Almeida Bosque Mario Muñoz Ya lo menciona En la entrevista Que voy a decir Porque tuvo un papel Importante Lo verán después Un médico Que además Cayó En el asalto Al Moncao Por eso lleva el nombre Bueno El tercer frente Se convirtió En el 63 En la primera presidenta Del comité cubano De solidaridad Con Vietnam Primero del sur Y bueno Después de Vietnam Cambodía y Laos Miembro del presidium Del consejo mundial De la paz Secretaria general De la organización De solidaridad Con los pueblos De Asia África y América Latina Embajadora de Cuba En la república Socialista de Vietnam En Campuchea Directora del centro De estudios Sobre Asia Y Oceanía Déjenme decirles Que en Vietnam Se hizo un gran homenaje Con el fallecimiento De ella Por una mujer Muy querida En Vietnam Bueno De alguna manera Ella durante la guerra Habló con Ho Chi Minh Después también Tenía relaciones Con muchos dirigentes De la revolución Vietnamita Con el presidente El primer ministro Fan Bandong Y ella Bueno Recibió múltiples Condecoraciones Órdenes Que le otorgó El gobierno Vietnamita Ella no tuvo hijos Pero los muchachos De los vietnamitas Que estudiaron tanto En Cuba Un montón de ellos Ella los consideraba Como sus hijos Eso se recordó También ahora Porque eran gente Jóvenes Que ella prácticamente Vio desde adolescente Y ayudó mucho Fue fundadora Del partido comunista Miembro de su comité central Desde el tercer congreso Diputada Bueno ya lo dije Del 76 al 86 Ella doctora Honoris Causa Del ICRI De nuestro instituto El Instituto Superior De Relaciones Internacionales Se le otorgó La doctora Honoris Causa Bueno Heroína De En Vietnam También Tiene Títulos honoríficos De heroína Del trabajo Y de la República De Cuba En fin Son muchos Los méritos De Melba Yo bueno Quiero referirme Ahora brevemente A esa Voy a leer Como si fuera La voz de ella Las respuestas Que ella le dio En aquel momento Fue año 2003 Al periodista Que la entrevistó Ella dice así A partir del golpe Pero a su vez Fui de nuevo Fui de nuevo Habló de la situación Habló de la situación De la patria Que había que organizarse La vida La vida está en movimiento Pero no hay ninguna diferencia Otra pregunta ¿Cómo convencieron A sus compañeros? Yeye Que es ahí de Santa María Y yo Nos fuimos introduciendo En aquellos preparativos Nunca he hablado de esto Un poco sin medir el alcance Y los compañeros Nos veían Introducirnos en sus trabajos Cooperar Nos dejaban Y nosotras avanzábamos En los primeros tiempos A una hora de la noche Estábamos siempre juntos Era una gran piña Ahí en 25 Y yo en Jovellar 107 Que era la casa de ella De Melba Y aquello fue evolucionando Así hasta que llegó El momento En que nos hicimos Necesarios En el trabajo Clandestino Que se hacía Ya nosotras Éramos la confianza En cuestiones más delicadas Más peligrosas A su vez Estaba mi mamá Elena Rodríguez Porque mi mamá Y mi papá Siempre me apoyaron En mi hogar Siempre hubo lucha Entonces Yaya y yo Fuimos avanzando Y Fidel y Abel Fueron incorporando A mi mamá Y así ella fue trabajando Y preparando En el mercado Dice No hubo la idea De que esperaran En la granjita Dice Claro que la hubo Cuando empezaron A salir los carros Fidel nos dijo Bueno Ustedes están tranquilitas aquí Que nosotros Volveremos a recogerlas Para seguir adelante Fue cuando Yaya y yo Dijimos No Si es que esta es la acción Queremos pelear también Fue un momento Muy embarazoso Para Fidel Porque Abel Y él Tenían un estilo De trabajo Muy colectivo Respecto a Yaya y a mí No decidían No decidían nada Sobre nosotras Si no era con la aprobación De los dos Y Abel Ya se había ido Había partido Nosotras estábamos Tranquilas Muy sedadas Sabiendo que si nos alterábamos No íbamos a convencer A Fidel Y dijimos También otra función Con los heridos En el hospital O sea Mario Oyó aquella conversación Y le dije Y le dijo Mira Fidel Las muchachas Tienen razón Mario Era una gente También agradabilísima Vamos a hacer una cosa Deja que vayan conmigo Al lugar donde yo voy Ellos me pueden ser muy útiles Y además Yo me encargo De informarle a ver Lo que pasó aquí Así que Mario Fue el que convenció a Fidel De que aceptara nuestra proposición Y salimos en el carro A un bar Le preguntan por Aidea y Abel Dice Yeye Llegó un momento En que yo no sabía Si era compañera Si era amiga Si era hermana Porque yo no sé Lo que es un hijo Pero yo la sentía como eso Le puse un apodo Pelucita Porque era rubita De pelo finito Fue eso para mí Y ella dijo antes Algo de mí igual Ella era más madraza Aunque yo Siempre me estaba cuidando Allí mismo En el Saturnino Honora Ella me estaba cuidando Juntas pasamos de todo Fue mucho para mí No hay día Y me pasa igual con Celia En que yo no diga Si Yeye estuviera Es Yeye la persona Con quien yo pudiera Analizar esto O aquello De cualquier cosa Y mira cuántos años Hace que nos falte No se asusten Que son dos Esto es otra cosa Que yo tenía ahí abajo Espera Déjame dejarlas ahí Para que no Ya Es poquito Pero me pareció Bueno que este capítulo De ella lo supieran Fue una mujer Extraordinariamente inteligente Sigue ella Tenía un amor muy grande Por la humanidad Se desbordaba Así Siempre la vi yo Y cuando fue madre También lo demostró así Recuerden que Yeye Aidee Fue la directora De Casa de las Américas Que trabajó mucho Por la integración De la cultura cubana Y de la cultura Del resto de los países De América Latina Y además Aupó Al movimiento De la nueva troga A los jóvenes creadores O sea Fue un papel fundamental En la cultura cubana El trabajo de Aidee Sigue Melba Abel No por gusto Se convirtió En el segundo Del movimiento Fue un joven De esa misma fuerza De atracción De Fidel No igual Guardando la distancia Pero convencía Muy fácilmente Y es una idea Lo da Que yo lo conozco Una mañana Y por la noche Me voy a cumplir Lo que me había pedido A conocer a Fidel Abel inspiraba Mucha confianza Y mucho respeto Yo lo encontraba Muy bello No sé ahora Que pensarán Por las fotos Pero era también Porque su imagen No se podía separar De su carácter Era muy suave Muy dulce Pero hablaba De forma muy convincente Era el más exigente Y el más firme De los compañeros Era de mucho carácter Y era de la misma Humanidad de Yeye Y así mismo era Abel Aquel diciembre Del año 52 Resultó el último Fin de año Que celebraría Abel y Yeye Pasaban siempre Esas fiestas Con sus padres Y su familia En el ingenio Del crucijado Pero antes de irse Abel entraba A un mercado Que estaba en San Lázaro Y compraba Un tipo de cartucho Que entonces había De una arroba Y lo llenaba Con todo lo correspondiente Aquellos días de fiesta Pero no era un cartucho Eran varios Que repartía La viejita inválida De no sé qué lugar A qué sé yo quién Que lo crió A varias personas Y no faltaba El cartucho De mi mamá Que dicho sea de paso Sin ese gesto De Abel En mi casa No hubiera habido Con qué festejar Esos días Entonces le preguntan Después Ya la última pregunta Bueno los jóvenes La penúltima Los jóvenes de ayer Y de hoy O sea hay una diferencia En aquel momento Ella dice Los jóvenes de ayer Éramos como los jóvenes De hoy Hace 50 años Hay que tener en cuenta El tiempo transcurrido Pertenecimos a una época Con sus costumbres De la época Y me atrevería a decir Que Yeye y yo Entonces Éramos un poco Cosas raras Y decir que Yeye y yo Cuidábamos De Abel De Fidel Ellos le consultaban A mi mamá Le explicaban Todo eso Era el resultado De aquella época Ahora bien Si nosotros ayer Tomamos la decisión De cumplir con la patria Y de liberar la patria Los jóvenes de hoy Hacen muchas cosas Equivalentes A las que hicimos nosotros Yo no veo esa diferencia Y por último El periodista le dice Bueno El Moncada Según su juicio ¿Fue fracaso O fue victoria? Ella le dice A pesar del aparente Fracaso Por los compañeros caídos Por los que sufrimos Prisión Nunca lo vimos así Sino como una victoria Porque nos señalaba El camino Yo no he tenido Que rectificar Nunca en mi pensamiento En mis sentimientos El 26 de julio Y la acción En Santiago de Cuba A 50 años Lo veo tal como fue Y si volvieran a ser Y se dieran Iguales circunstancias Con un desgobierno Como el que había entonces Y Fidel me dice Vamos a la toma Del Moncada Allá voy yo A la toma del Moncada Y dicho con toda modestia Con esa pequeñita Participación Que me tocó Estoy segura Que sin el Moncada No tendríamos Lo que tenemos Hoy Como también Que tuvimos un Moncada Porque tuvimos ese Fidel Tan grande Que tenemos hoy Yo veo así No me he arrepentido Nunca me podré arrepentir Y ahí termina La entrevista O sea que Entonces yo creo Que lo más interesante De la mujer cubana Es que Es que Ya desde la época Colonial La mujer en Cuba Jugó un papel Diferente Al que jugaban Por ejemplo En aquel momento Las mujeres En Europa Está explicado Está explicado Está explicado ahí Después Las mujeres cubanas Participan En todas las luchas Que ha habido Por la liberación Del pueblo cubano Desde la época De la lucha colonial La lucha por la independencia La lucha previa A la revolución Como hemos visto Ahora La participación De Melba Y otras mujeres Pues incluso En Sierra Maestra Hubo un batallón Formado solo por mujeres Que era Bueno Pelotón Es que yo no Los términos militares No distingo muy bien Pero bueno Se llamaba Pelotón femenino Mariana Grajales Que estaba formada Por trece mujeres Entre las cuales Estaba Melba Las mujeres cubanas Tuvieron una participación Muy activa También desde el exterior Tanto en la lucha Por la independencia Y luego se repite Posteriormente Al 26 de julio Que se Muchas se tienen que exiliar O muchas vivían emigradas Sobre todo en Estados Unidos Y entonces participan Desde el exterior Apoyando todas estas luchas Melba participa En la recaudación De fondos Para Fletar el diategrama O sea que Que bueno Que las mujeres cubanas Tienen una participación Muy importante Siempre En todos los procesos De Para que el pueblo cubano Avance En sus reivindicaciones Entonces A raíz De la Del triunfo De la revolución Por ejemplo La primera ley Que se promulga Que es la ley De reforma agraria Simbólicamente El primer título De propiedad De tierras Que se Que se otorga Se le otorga A una campesina Negra Hija de inmigrantes Haitianos Asentados En la zona Más pobre Del país Que era El oriente De la isla O sea que Desde el primer momento El favorecer A las mujeres Que siempre estamos En las sociedades Capitalistas En inferioridad De condiciones Con respecto A los hombres Pues fue Una voluntad Se empiezan A promulgar Leyes De derechos Laborales Leyes Para crear Pues desde Guarderías Bueno Los círculos infantiles Las casas De orientación A la mujer Y a la familia Una serie De 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 Leyes Y de Y de Cosas Que se van De Instituciones Que se van creando Para que favorezcan La incorporación De la De la mujer Al trabajo A la vida Social y Política Y al Y al Bueno A su independencia Como Personas ¿No? ¿Qué pasa? Que las leyes Solo No cambian La mentalidad De la gente Yo creo que eso Es Lo hablamos antes Un poco arriba ¿No? Que es un poco Lo que A lo que se ha llegado Después de muchos años En Cuba Y a lo que hemos llegado Muchas mujeres También En los Movimientos De No digo De liberación Porque no somos Ni movimientos De liberación Lo que hay Por ejemplo Aquí Pero bueno Que después de años Se ha llegado A la conclusión De que Una revolución Y unas leyes No cambian La situación real La situación real Hay que cambiarla Con mucho tiempo Con mucha educación Y con muchos Tipos de medidas ¿No? Entonces Llegamos a la situación De hoy Bueno Quiero aclararos Que En una En una De las En el artículo Habla de que Las mujeres Tienen ¿Dónde Lo tengo? Ya no sé Donde lo tengo Bueno Hay una cosa Que actualmente Ya está Ya está Legislada Que es Que el permiso De Por maternidad En Cuba Hay un permiso De seis meses Con salario pleno Y se extiende A otros seis meses Con un 60% Del salario En el artículo Yo digo Que es para las mujeres Pero actualmente Ya se puede Acoger a esto Los hombres O sea Igual Lo pueden hacer Los hombres Que las mujeres Es lo único Que Bueno Que yo he detectado Que ha variado Posiblemente Haya más cosas Con respecto A lo que yo decía En el artículo Entonces Recientemente Se ha promulgado El nuevo código Del trabajo Una de las peleas Por el Ha sido Vamos Una de las peleas Sí Una de las peleas En todos los debates Los Para si hay alguien Que no lo sepa En Cuba Las leyes Normalmente Se debaten Por cientos De miles de personas No solo se debaten En el parlamento O sea Cuando llega el debate Al parlamento Y las leyes Se aprueban Normalmente Pues si son leyes Laborales Se han discutido En los centros De trabajo O Perdóname Hasta las misiones En el exterior Los que estamos aquí Hacemos una reunión Y la discutimos también Y le mandamos la opinión Así pasa Efectivamente Entonces Por ejemplo El código del trabajo Que se estaba debatiendo Yo estuve en Cuba En noviembre pasado Y todavía se estaba debatiendo Pues se estaba debatiendo Eso Lo que ella dice A nivel de todos los centros De trabajo Tanto del país Como de fuera Entonces En esos centros De trabajo Pues la gente va opinando Va diciendo Esto me parece bien Esto me parece mal Y después Esas opiniones Son recogidas Son debatidas En el parlamento Y son aprobadas O no son aprobadas De hecho De hecho Muchas veces Se echan para atrás Propuestas Que hace el gobierno Entonces Uno de los debates Que ha habido Muy importantes En este código del trabajo Ha sido precisamente El de la no discriminación Por motivos de género Pero no solo de género Hombre-mujer Sino transsexuales Homosexuales Etcétera Que eso Son cosas Que fuera No se saben O sea Hay mucha gente Que sigue Con el mito De que a los homosexuales Se les persigue Y se les encierra En campos de concentración Y cosas por el estilo Entonces Eso Vuelvo a decir La mentalidad de la gente No se cambia por decreto Pero sí Se va legislando Poco a poco Para que esas situaciones De discriminación Desaparezca El tema De otra cosa Que se ha legislado Recientemente También es El cuentapropismo Sabéis que ahora En Cuba Se fomenta mucho El trabajo Por cuenta propia Eso Existía desde hace años Pero no de la forma Tan masiva Como lo hay ahora Que se han incorporado Varios cientos De miles de personas Al trabajo Por cuenta propia Pues también Se ha legislado Y se contempla Que las mujeres Tengan los mismos derechos Que tienen los trabajadores Que trabajan por cuenta ajena O sea El tema de la maternidad El tema de La no discriminación Etcétera Lo cual Vuelvo a decir No quiere decir Que no haya problemas Los hay Pero ahí están las leyes Para proteger a la gente Y ahí están las campañas Para intentar cambiar Las mentalidades El CNS Es por ejemplo El Centro Nacional De Educación Sexual Tiene un papel Muy importante En el combate Contra el machismo El sexismo Y el derecho a la diversidad sexual Hay grupos de trabajo Por toda la isla Y lo mismo Muchas veces Contra corriente Porque efectivamente El machismo en Cuba Está muy arraigado Pero como en España Y como en todo el mundo O sea El patriarcado es algo Que yo sepa No hay ningún país Donde no exista Y lo que pasa Y lo que pasa Y lo que pasa Que yo siempre digo Y hace poco También lo decía En una entrevista Que le hice A un compañero cubano Que tiene un blog Es homosexual Y habla mucho De estos temas Y le decía A mí lo que me da envidia De Cuba Es que vosotros Podéis Recurrir A las instituciones Para que os apoyen En estas reivindicaciones Porque hay leyes Que os protegen Mientras que En otros sitios Pues no Cada vez Vemos aquí Lo que está pasando Cada vez hay más recortes Más Más Reducciones En el gasto social Y todo eso Afecta fundamentalmente A las mujeres Porque Está la casualidad O no tan casualidad De que sobre las mujeres Recae Casi siempre Los cuidados El sacar adelante Las familias Cuando ya no Cuando ya la desesperada Las familias No tienen nada Si veis En todo este tema De los desalojos De las colas De pidiendo comida En Cáritas De todo La mayor parte De la gente Que están ahí Son mujeres Porque al final Pues somos las que Tenemos la responsabilidad En el fondo De sacar a la prole Adelante Y de sacar A las familias Adelante Recientemente También se ha Celebrado El congreso De la federación De mujeres cubanas El problema Es que Los Los Acuerdos Y las resoluciones No hemos podido Acceder a ellos Porque la La página De la federación Esta última semana Ha estado Caída Totalmente Incluso Intentamos Que a ver Si nos podían mandar A través de La Habana Pero no ha habido Manera de conseguirlos Pero bueno Hemos estado al tanto De los debates Lo podéis ver En Cube Información Cube Información Tiene ahora mismo Un apartado Que se llama Género Si miráis arriba Hay todos los apartaditos Cuba América Latina Manipulación Informativa No sé qué Y hay un sitio Que pone Género Y si pincháis Ahí en género Os encontráis Un montón De artículos Sobre Los temas De género Sobre todo Los temas De la situación De la mujer En Cuba Los debates Las cosas nuevas Que se van haciendo Etcétera Ah Se me olvidaba Por ejemplo El tema De la violencia De género Que Cuba También ha dado Un impulso Muy grande En los últimos años Creando Casas de acogida Para las mujeres Me llamaba la atención A mí En un reportaje Que vi Que en estas casas De acogida Hay hasta peluquerías Porque No se trata solo De que las mujeres Vayan allí A llorar Y a quejarse Sino que hay que Hacerla salir De ese circuito De la violencia Que Pero que Por ejemplo Aquí sabemos Que no hay ningún Apoyo institucional Al contrario Se están cerrando Casas Se están Negando subvenciones A la gente Que trabaja Con estos temas Pues en Cuba Poquito a poco El tema Se va asumiendo Y Se va afrontando Y se está haciendo Un trabajo Interesante Entonces bueno Lo que os decía Todas estas cosas Se han debatido En el Congreso De la Federación Os remito A Cuba Información Para que leáis Artículos Y cosas Y bueno Yo creo que Lo interesante Es debatir Sobre esto Ahí en el Noveno Congreso De la Federación Bueno claro Todos estos temas Estos temas internos Propios de la mujer Por supuesto Tuvieron una prioridad Pero también El apoyo de la mujer O sea Como parte de la sociedad A los lineamientos O sea Toda la implementación De todo esto Que decía ella Con relación Al código del trabajo Al trabajo Por cuenta propia O sea Todo esto Tuvo un peso Muy importante En el Congreso Le repito Como Sin diferenciación Como parte De esa sociedad Y además Bueno Por los acuerdos De Beijing Todo eso Que se sigue Siempre El seguimiento A los temas De mujer Y además A los temas Propios Del terruño Porque además Es muy interesante Cuando ustedes Entren en esas Páginas del Congreso Pues habla La representante De Santi Espíritu La de Orguín O sea De zonas Y algunos pueblos Más intrincados Que han ido ahí Y cuentan Sus experiencias También De cada zona O sea Que hay particularidades También Por algunas regiones Etcétera Pero yo creo Que esencialmente Es eso Hay una voluntad Por supuesto Que es principal Del gobierno De políticas Destinadas A la mujer El apoyo De la mujer Y una conciencia Que se va creando Que es lo que hay Que trabajar mucho Que lo decían ellas A lo largo De los debates O sea El tema Ya personal De la familia De concientizar El tema Desde el entorno De la familia Porque tú tienes Las leyes Están ahí Pero bueno Cómo se comporta Cómo se comporta Por ejemplo La segunda jornada De la mujer dirigente La mujer que es cuadro Tiene un cargo De dirección Que no son pocas Hay estadísticas Ahí que bueno No voy a decir Nada de eso Porque eso está ahí Está también En la pan Y esa segunda jornada O sea Ese apoyo De la familia Del esposo De los padres Todo eso Todo eso es el tema Que se está trabajando Mucho Ya Directamente Yo pienso Que de alguna manera Hay un Uno lo ve ¿No? Con su radio De acción Con sus compañeros De trabajo Uno ve una evolución De eso En los compañeros Pero todavía son Yo creo que casi nada Por ahí está el número Los que por ejemplo Cogen la licencia Esa De los seis meses Para el niño Porque Es difícil Somos muy En ese sentido Patriarcal ¿No? O sea Que el hombre Todavía Lo dice Hay una Una psicóloga Maravillosa Que estudia mucho El tema de la familia Que es Patricia Arés Que Que ella hace El estudio Bueno De la familia Y dice Ustedes un estudio Sobre eso Que Que por aquí Por arriba Un parrafito Yo creo que yo Lo había Lo había subrayado Porque es que Es importante ¿No? En la fase En que está Después que se hace Una encuesta Incluso ¿No? De mujeres Y hombres Donde Felizmente No estaba Esta expresión Del jefe De mi casa Soy yo Como dijo Un agente De protección Y dice José No sé qué En medio Es muy interesante Ustedes entran A la página Y está Van buscando Todo eso Y en la de la FMC También está Que está incluido Porque ella tuvo Una intervención En el congreso Sobre esto Y entonces Déjame ver Donde Yo lo Dice La psicóloga Patricia Arés Por su parte Considera Que la familia Cubana Se mueve A la matriz Centralidad La madre Como centro Este fenómeno Se relaciona Con las decisiones Sobre los hijos El control De la información Que se maneja En el hogar Porque la información También es poder Claro Muchas veces La madre Sabe más De los hijos Que el propio padre Algunas investigaciones Concluyen Incluso En que esta Les habla más A los hijos Varones Varones De sexualidad Métodos Anticonsentivos Y relaciones De pareja Que el propio padre Pequeños detalles Dentro de estos temas El envejecimiento Poblacional También ha tenido Un peso En el aumento De las jefas De hogar En el país Las nuevas familias Se están formando En hogares Ya constituidos Lo cual propicia Que aun siendo Los más jóvenes Portadores de ingresos La jefatura Recaiga Sobre los adultos Mayores Añadió Que el aumento De la esperanza De vida 78 años Como promedio Ha incidido En la prevalencia De jefes de hogar De la tercera edad Ese indicador Es más alto En mujeres 80 años Que ha condicionado Que muchas veces La jefatura Se heredaba Producto de la vida O sea Se están viendo Eso mismo Después Empoderamiento Sobrecarga O sea El empoderamiento Feminino Eso que les decía De la mujer Dirigente Pero bueno Que todavía Que tiene detrás Una segunda jornada Enorme Donde por cultura Ancestral Se espera de la mujer Que sea tan eficiente Como lo fue En su jornada Cuando llegue a la casa O sea Todos esos son los temas Que ya Más a nivel De familia De hogar Se tratan De concientizar Con relación A la mujer Hace poco Se publicó En público Un artículo Que nosotros En Cuba Información Lo hemos reproducido También Que se llama Las mujeres marcan En el ritmo En Cuba Que da un montón De datos Por ejemplo Dice que De la masa laboral Del país Actualmente Las mujeres Son el 66% El 50% El 50% De profesionales De salud El 48% De los escaños Del parlamento Que es un porcentaje Altísimo Bueno Luego da una serie De datos Y acaba Con un tema Que a mí me parece Que también Es muy interesante Para valorar Para valorar La situación Y la diferencia En este caso Sería cultural O moral De las mujeres Dice por ejemplo Es el país Acaba diciendo Es el país Con mayor tasa De divorcios De América Latina Y una mujer De 50 años Puede acumular Tres rupturas Sin que ello Resulte traumático Tiene que ver Con todo lo más Con todo lo antes referido O sea Toda la protección Que hay Y también Con la profesión De una fe religiosa La santería Afrocubana En la que el sexo No tiene la carga Precaminosa Del catolicismo Entonces Es que Claro O sea Son Son Tantísimas cosas Son tantísimos Factores Los que hay que valorar Cuando Cuando Eso Cuando se Se valora Valga la redundancia Como digo yo siempre La situación De las mujeres En un país Porque aquí Es verdad Que Divorciarte Es un trauma Estamos Sometidas A Pues ahora Al Enviado Este De Dios Que es Gallardón Que quiere impedir Que abortemos Bueno Yo ya no voy a abortar A mis años Pero vamos Que abortéis Las jóvenes Etcétera Entonces De todo esto Por ejemplo Las mujeres Cubanas Están Liberadas O sea Que Tienen que liberarse De otras muchas cosas Pero Que llevan un camino Recorrido Grandísimo Yo por ejemplo Yo por ejemplo Me río mucho Con Con la familia Que tengo en Cuba Que cuando Yo siempre les contaba Pues es que la iglesia Es que la iglesia Yo siempre Poniéndome a la iglesia Y cagándome Y cagándome Todo el santo oral Y claro Ellos Me miraban así Con cara de Y está enloquecida Siempre Vuelta con la iglesia Claro Luego vinieron aquí Y vieron el peso Que tiene la iglesia En la sociedad En la familia En la moral En las relaciones De todo tipo Y claro Decían Claro Es que nosotros Eso no lo hemos padecido Entonces Pues eso Que te has quitado del medio El tener que liberarte De un montón De tabúes Y de represión Y de cosas Que nos han inculcado Sobre todo Bueno de siglos Pero sobre todo A las mujeres De nuestra generación Que encima Vivimos el franquismo Pues no quiero ni contar Pero es que ahora Lo estamos reviviendo Entonces bueno No sé Yo os recomiendo eso Que os metáis En Cuba Información Hay otro artículo También que es Y el cuentacropismo Y el cuentacropismo Liberó a las mujeres Que también analiza Muy bien El tema del trabajo Por cuenta propia En la página De la aceleración Hay un montón De estadísticas De los más diversos tipos Desde participación La mujer En el campo laboral A En el En el Campo En el campo En la agricultura La medicina Bueno Un montón de cosas Los años 90 Eso aparte Y es válido Para casi todo Para casi todo En el país Fueron Una Una depresión De casi todo De las instituciones Porque Con la caída Del campo socialista Nosotros nos quedamos Colgando en un hilo Y eso no Fue diferente Para la Federación De Mujeres Cubanas La gente estaba Más empeñada Y más ocupada En sobrevivir Que Realmente fue así Los que visitaron Y los que han visitado Cuba Y fueron en esa época Lo saben Perfectamente Entonces bueno No era ajeno Eso Pero De todas formas Pasado todo eso Y con esa lucha Que además La Federación Jugó en ese momento También un papel Porque la misma Federación Me acuerdo que yo era Activista de la cuadra Donde estaba Teníamos Era otra cosa Era como los sindicatos Repartir los tickets Para la comida Para las hamburguesas Que cuando aquello Era algo fascinante Que nos daban En un lugar O sea A nivel de cuadra Se trató De que siguiera siendo La Federación Una labor importantísima Que era alimentarse En ese momento Buscar las maneras De que Las familias Con más Dificultades Conmigo Con problemas Hacer ese levantamiento Inmediatamente Yo me acuerdo Que había una preocupación Con eso Tremenda Con el niño Y que tuviera los zapatos Para ir a la escuela Y que tuviera O sea Era esa preocupación En ese momento Vital Lo que tenía prioridad Porque no podía Meterse en otra cosa Porque el país Andaba Tratando de sobrevivir Como en efecto Salimos Por lo menos De aquella Horrible Olla Con el tiempo Con el paso De aquella década Y claro La Federación Siempre ha tenido Ese papel Por ejemplo En salud De la prevención De la cuadra Tiene mucho que ver Dos cosas Tú has hablado De una cosa Que es la Federación Que tiene Una representación En el ECOSOC En Naciones Unidas Sigue las reuniones Esas Multilaterales Donde se toca El tema general De la mujer Y claro Se presentan A otro nivel Las discusiones Esas De género Más científicas Más Por supuesto Sustentadas Por la realidad En el caso nuestro Pero después La otra cara De la Federación Ya volcada A la población En su trabajo Directo A nivel de Porque bueno Está Provinciales Municipales Y de cuadras Las delegaciones Que son las De la cuadra Trabajan mucho Todo eso Mira Trabajan La polio Tú sabes La vacuna De los niños El levantamiento Tienen tanto Como la enfermera De la familia Hay unas cuadras Que trabajan mejor Otras que no Trabajan mejor Como en todas Las cosas De la vida Hay lugares Más eficientes Y otros menos Pero Es un En problemas De prevención De vacunación De condiciones De vida De la familia De violencia De género Dado el caso Que se diga Que un problema En su zona Se juega Un papel fundamental Muy importante Y ahora También como te decía En tratar De que la gente Bueno En la comprensión De toda esta nueva etapa Que estamos viviendo Con la implementación De los lineamientos Económicos y sociales Yo creo que también Lo lleva adelante Pero así A ojos vistas Lo que tú ves primero Es eso Esa prevención Que es tan importante En materia Bueno No solo de salud Sino de prevención De delitos O sea De los niños Que estudien Que pasa Que la gente Los muchachos Que tienen problemas Las mujeres Encuentran a veces Un soporte también Con el problema Del tema Del trabajo Del trabajo El empleo O sea Son muchas Las preocupaciones Y las ocupaciones Que tienen En este momento Y yo creo Que se está renovando Con las nuevas jóvenes Porque también Yo creo que tuvo Su momento De mortandad Salido de esa crisis Que te dije Donde hubo otras prioridades Pero se ha reanimado mucho Y se ha reanimado mucho También poniendo Cuadros jóvenes Y no las Las que fundaron Y siguieron En aquella primera etapa Y tienen una nueva visión Porque están más cerca De las nuevas generaciones También De lo que ocurre ahora Que tienen también Sus vivencias Sus apetencias Sus aspiraciones Y yo creo que juegan Un papel importante Sobre todo En esa renovación Que ha habido De la dirigencia El nivel del avance Está terrible En Cuba Porque tuvo una revolución Y se hicieron Unos candidatos Favorables A la mujer Y a que no haya Ningún tipo de discriminación Y que sea positiva Eso no quiere decir Que la mentalidad De la gente Haya cambiado Pero si se mantuvo Un poco esa idea No, en Cuba no Problemas de las mujeres En Cuba no Feminismo Bueno, feminismo Como pasa aquí Que muchas mujeres Dicen feminismo Yo no, yo no soy feminista Porque parece que ser feminista Es un pecado Bueno, pues Ahora en Cuba Ya hay muchas mujeres Que se declaran feministas Y que se dan cuenta De que la defensa De los derechos De la mujer Va más allá De hacer una revolución Que no es poco Entonces Con la incorporación De todas estas mujeres Jóvenes que ya decía Sí que es verdad Que se están dando Grandes debates Pero también Hay grandes resistencias También publicamos En Cuba Información Un artículo muy interesante De este paquito Que os decía antes Sobre unas propuestas Que hizo Mariela Castro En el Parlamento Cubano Y como le respondió No me acuerdo el nombre Que yo soy un desastre Para los nombres Pues un poco Con los esquemas De siempre De bueno Eso no es importante Eso ya se verá Eso ya está resuelto Porque la ley tal lo dice O cosas por el estilo Entonces Pues Yo creo que ese es El camino nuevo Que están Que está tomando También la Federación Hay muchas mujeres en Cuba Y luego La Federación Además de lo que ya decía Por ejemplo Una cosa muy importante Es que En las empresas Existe una cosa Que se llaman Comisiones de Coordinación Del Empleo Femenino Y entonces En esas comisiones Está la Federación De Mujeres Cubanas La CTC La Central de Trabajadores Cubanos Y el Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Y estas comisiones Por el Empleo Femenino Lo que hacen es velar Porque No haya ningún tipo De discriminación Y porque el trabajo De la mujer No disminuya Y al contrario Si es posible Que aumente De hecho En lo que yo leí Decía Que gracias a la gestión De estas comisiones Miles de mujeres Accedieron al nuevo empleo Y otras muchas No lo perdieron Porque también sabemos Que cuando hay crisis Cuando hay Ya no me refiero A la crisis De cuando el periodo especial Sino ahora Pues con todas estas Modalidades nuevas De trabajo que hay Que mucha gente Ha salido De los empleos De las empresas estatales Etcétera Pues muchas veces No se sabe Por qué Hace de magia Resulta que las primeras Que salimos Somos las mujeres Entonces ahí Hay unas comisiones Velando Porque esto no cura Que yo digo Que no es todo Color de rosa Pero que Los instrumentos Existen Cosa que nosotros Por ejemplo No tenemos Ahora es Pelear Pelear Y pelear Porque la vida Es pelear Siempre Primero Bueno Te digo Que con el tema Del salario No Porque hace rato Que eso no existe El salario Está para el técnico Medio O sea El salario Está contado Por Grupo salarial Exactamente Exactamente La clase A veces No tiene género Menos mal Ahí no hay género Si no hay género Si tú eres técnico Medio Que tienes las condiciones Que se yo Somos Pino y yo Y ganamos lo mismo Estamos en una plaza Y ganamos igual Exactamente En eso no hay problema O sea En las diferencias salariales Por género No existe Hace rato Feliz México Eso no ha existido nunca A ver Cómo decirte Hay un momento ahora Que yo creo que es universal Yo creo que no es solo cubano Ni español Está en todas partes De que la gente Se demora más Primero para casar Ya no se casa la gente Tan rápido Está igual que aquí Se juntan No es la época mía Que nos casamos Y nos divorciamos Nos casamos Y nos divorciamos Cualquiera de nosotros Nos hemos casado Y nos divorciado Tres veces Cualquiera tranquila A mí eso no es ningún problema No nos gustaba más Íbamos a la notaría Y firmamos Y íbamos a romper esto Era así de fácil Y es verdad Es la verdad Yo lo viví Y lo tengo que decir Con toda honestidad Eso es otra cosa ahora Ya la gente no es eso Que tiene que casarse Eso es un tabú Que hay Nosotros nos casábamos mucho Pero nos casábamos Porque mi abuela Si no nos casábamos No nos vaya No importa Que tú hubieras casado Tres veces Te tenías que casar cuatro Era un problema cultural ¿No? Que evolucionó también Y ahora la gente Bueno el niño Se queda en casa La novia La novia va a casa Esta noche Me quedo contigo Eso es universal Yo creo que ha evolucionado Entonces la gente A veces Todavía con los problemas Que igual De vivienda A veces Se están viviendo Con los padres O con la tía O con la familia A veces Si decide Tener un hijo A veces lo decide Pero generalmente La gente La gente no quiere Tener un hijo No quiere Porque tiene miedo A las complicaciones O sea Es verdad Eso es un problema Que existe Está envejeciendo La población Por las expectativas De vida que hay Que se yo Están ahí Y quien va a sustentar Esa seguridad social Donde está Esa es una preocupación Y un tema Que también Se está analizando O sea Un poco incentivar eso Ver esa planificación Hay un Dentro de la federación Hay una oficina Que trabaja ese tema También de la planificación Familiar Existe Una institución Para eso Que orienta A nivel de También de las estructuras Esas que te dije De base De municipios Existe Lo que pasa Que bueno Existe La gente Imagínate tú También se comporta De diferentes maneras Porque es lo que hay En general Yo hablo con un francés Y me dice lo mismo No, no La novia está aquí El novio está No, no Hijos no todavía Y nosotros con 20 años Ya teníamos hijos Todos Con 20 años Mi hijo cumple 40 años hoy Entonces vaya Vamos Usted da cuenta Era otra generación Ahora no Ellos mismos Por ejemplo Han tenido los hijos Ahora Y ahí lo que pasa En todas partes Va pasando así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!